Hola a todos, mi nombre es Elliot Morales, imparto el curso de OBOE en el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara y este es el segundo video semanal con respecto a historia y aspectos del OBOE. En esta clase hablaremos sobre la caña y la respiración y su forma adecuada de soplarla. Bien, la caña es lo que vemos en el tope del OBOE, en el instrumento completo se ve así. Entonces la caña es este pequeño utensilio que le da el sonido y la característica al OBOE, ya que es la doble caña, en este caso una caña superpuesta sobre otra de una manera curva. Bien, como pueden ver acá, es pequeña. Entonces la caña de por sí da estos sonidos. Estos son los sonidos que emite la caña, simplemente así. Y nada más así, lo único que puede hacer es dar algunas notas, como por ejemplo Puede variar las notas y el instrumento, que es este, el OBOE, solo así no emite ningún sonido, aunque uno lo sople, no emite, pero al colocar la caña en el instrumento, en el OBOE, ya emitirá sonido. Esto es ya la conjunción de la caña y el OBOE. Bien, entonces hoy hablaremos precisamente de la caña y cómo soplarla. La caña tiene un proceso en el cual se compra la caña, en este caso ya manufacturada de una determinada manera, con unas determinadas características, y el OBOE se encarga de venir y darle terminado para que quede justamente así. Así, la caña, desde la base, que es esta, veremos las partes, desde la base a la punta, tiene 74 milímetros. Esto puede variar de 73 dependiendo del gusto del OBOE y las características sonoras que busque. Bien, entonces las partes de la caña son esto, el Tudel, que vemos que es un tubito de metal, que está a su alrededor, tiene corcho, y esto sirve para que a la hora de introducirlo en el OBOE, no se suelte la caña. Bien, otra de las partes entonces ya es la caña en sí, la cual el OBOEista se encarga de raspar, de una determinada forma y a una de determinadas medidas, y para sujetarla al Tudel, en este caso se utiliza hilo, hilo, ahora es hilo de nylon, puede ser hilo natural también, de fibras naturales, pero en este caso es nylon. Bien, entonces esta es la caña de por sí. Bien, y ahora para hacerla sonar, entonces recurrimos a lo siguiente, la técnica de la embocadura. Bien, entonces volviendo a hablar de la técnica de la embocadura, la boca debe estar, la mandíbula debe estar completamente relajada, de una forma alineada, sin hacer nada extraño, ni hacia los lados, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Bien, entonces pensando en una UO en esta área de los labios, UO, y envolviendo hacia adentro, vamos a tomar la caña, de esta manera. Entonces sin morderla, simplemente con los labios, la introducimos aquí, UO, y hacia adentro. De esta manera, tomaremos la caña, como ven, sin morder, que esto es morder. Simplemente tomando la caña con los labios, UO. Bien, y entonces ahora para soplar, lo que haremos será lo siguiente. Respiraremos, de una manera, inhalaremos hondo, ¿sí?, despacio, y exhalaremos de igual manera, lento, colocando nuestras manos alrededor de nuestra cintura, y haciendo un poco de presión, inhalaremos. Inhalaremos. Y sentiremos como nuestro diafragma trabaja, que es la membrana o músculo, que hace que nuestros pulmones bajen y se llenen de aire. De una, de nuevo haremos eso, inhalando y exhalando por la boca. De esa manera, haremos la respiración de una manera natural, utilizando nuestro diafragma. Bien, debe ser siempre en una postura relajada, en equilibrio. Bien, entonces ahora lo que haremos es ese mismo acto de respirar, pero apoyando nuestro diafragma. Esto quiere decir, apoyar es pensando en hacer un poco de presión con nuestro estómago hacia afuera. De esa manera sabremos que nuestro diafragma está haciendo un adecuado apoyo. Bien, entonces ahora inhalamos, lento, sostenemos el aire, llevamos la caña de la manera adecuada y soplamos. Y de esa manera se producirá el sonido. Haremos una vez más. Y de esa manera haremos vibrar y sonar la caña. Esta es la manera adecuada para venir y hacer la embocadura, inhalar y soplar. En las próximas clases trabajaremos aspectos ya más relacionados a la respiración y ejercicios de respiración para mejorar nuestra condición respiratoria y de esta manera poder llegar a tocar el oboe de una manera adecuada, relajada y muy eficiente. Bien, entonces esto será todo por este video. Trabajamos los aspectos de la caña relacionados a la voz, su técnica y la respiración. Bien, con esto me despido. Gracias. Gracias. Gracias.